Porque ayer tuvimos la oportunidad de contemplar una escena que nos enseña del líder de Podemos mucho más que todos sus discursos, sus tweets o sus intervenciones televisivas. Vimos cómo expulsan por la fuerza a un señor que en el Hotel Ritz se atrevió a pedirle explicaciones por su apoyo, el apoyo de Iglesias, al régimen de Maduro en Venezuela. Vimos sus explicaciones ya con el interpelante fuera de la sala. Y la escena es la mejor demostración de que si existe una casta política alejada de los ciudadanos, Iglesias ya está en ella, ya ha entrado por la puerta grande. Y es que el éxito de las últimas elecciones de Podemos, ese grupo mitad bolivariano y mitad marxista-leninista, ha estado en la repetición machacona de su voluntad de acabar con la casta. La casta es, por si hay alguna duda, la casta política, es decir, los políticos. Y juegan estos bolivarianos marxistas con una realidad indudable. Los españoles están descontentos con sus políticos, lo demuestran las encuestas y basta escuchar cualquier conversación en la calle para comprobarlo. La corrupción, la partitocracia, la lejanía de los políticos respecto a los ciudadanos. Y una ley electoral que hace que los políticos estén más preocupados por agradar a los jefes que por atender a los ciudadanos, tienen la culpa de ese descontento. De manera que cuando se dice algo contra la casta política es muy fácil tener éxito. Pues bien, al contemplar complacido cómo sacan por la fuerza a su interpelante, Iglesias ha demostrado que sólo quiere escuchar a lo que le dicen sus aduladores. Y eso, precisamente eso, es lo peor en un político. Y es que, Ernesto, de todas las castas, la de los totalitarios es la peor casta. ¡Gracias!